Y compadito, vamos a empezar a calentarnos y a continuarnos en esta tarde. Y nos vemos en lo último de la tarde, y Bailen la Voz de Luz, a los que venimos. Somos oposición ordeña, morando las mujeres solteras. Bueno, doña Lupe, son, son, son. Apodera, 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 apodera. Bátelo, 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 bátelo. Mujeres, y ese grito de las mujeres que se ofendé. Squidtime G. No, no, no,eto corazón al cocono No, no, no,eto corazón al cocono No te resumen al vocalo No te resumen al vocalo No, nena, no, al cocono al cocono Y eso, pareces No, 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 al tocono, al tocono No, 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 al tocono, al tocono No te resumas el tocono No te resumas el tocono No, nena, no al tocono, al tocono Vamos para la vuelta regresiva Ahí hay que separar de las chivas Y eso me dice Tres, dos, uno ¿Qué te daré? Yo siempre he soñado No, 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 al encargo No necesito sacarlos No tengo todo mi corazón Y me llego el celo Todo contigo El perro duroso Te trataba Que no le descanso De contigo A mi lado, donde tú repetirás No necesitas hablar No necesitas hablar No necesitas hablar No necesitas hablar Vaya fuera Y eso podría perder Susi, Susi Venga, 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 venga Trae mal con mi corazón Y me llena el celo Todo conmigo El perro mugroso Me trata mal Que no le descanso De contigo Caminando en donde Te pedirás Con los decesitos Con los decesitos Al lado Con los decesitos Seguimos, seguimos, seguimos Con esos de que eres pedacito Me dice así ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo? ¿Cómo se mata el gusano? Así, 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 así ¿Cómo se mata el gusano güey? ¿Cómo se mata el gusano? Oui, cusano güey A ver, el gusano nué A ver, pariente A ver, pariente Y esta viejita A ver, a ver A ver Afuera 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 A ver, a ver Si la otra lo pudo La bailarina Esta también A ver Y esta es bailarina A ver Enséñeme, enséñeme Mételo Bátele, béle, béle, béle Máesta el gusano Ay madre, eso matalo, 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 cuothorake, cuothorake, a ver, a ver, sa, sa, sa!! – Vaya afuera, vaya afuera! ¡No tengo miedo afuera! – ¡Ya sacalo bro, yo sacalo bro No sacalexel��elo! – Mételo, sacalo, mételo, sacalo… – ¡ Fehो tí recording ese mono! Se mata así, 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 así Acedones, 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 acedones Y la fuera, como había que te resorteo A ver, sé, a ver Esa que linda está tan bonita, tiene el tremendo color Tanta linda y tan patria, tiene el tremendo color Esa que linda está tan bonita, tiene el tremendo color Tanta linda y tan patria No se conoce, no se conoce Sa, 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 sa A ver, pariente Tenemos un pedacito, dice, de la marihuana La marihuana, a ver, a ver, que se enganche, que se enganche Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Más abajo, más abajo, más abajo Y a un pozo nuevo Ay, hijo, eso me lleva a ver Nayarit, 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 Nayarit A ver, Nayarit, ese pasito de Nayarit Que saque ese baño Que saque ese baño Que saque ese baño Sa, 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 sa Y sa, pariente Mételo, ánalo, vaya, juegánalo A ver, ahí A ver, ahí La grávena, la grávena, la grávena Me encanta, pero bien, pero la vez ¿Qué es eso? A ver Felicita Voy a guarda, voy a guarda Soy marihuana Soy marihuana Soy marihuana Soy marihuana Soy marihuana A ver Alza la mano si te gusta Marihuana 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 Y esta abuelita, a ver, sacó el churro Hija subrísimo Marihuana, marihuana ¿Qué dice? Alza la mano si te gusta Marihuana Alza la mano si te gusta Marihuana Y nos fuimos Hija subrísimo Marihuana Marihuana ¡Vamos, papá! ¡Un aplauso, un aplauso para este! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡A ver, se unen con un hombre libre! ¡A ver, falta más bailes! ¡Va, siga en la baila!